Se viene trabajando ya en ese sentido y se vienen secuestrando, digamos, armas por distintos motivos, llámese por el procedimiento, por la ley de caza o por el Código Penal, la tendencia ilegal de armas de juego, conforme lo contempla el artículo 189, pero este fin de semana excepcionalmente ha sido un número bastante importante, digamos, de armas de fuego que se han secuestrado por distintos motivos, como usted lo señalaba por ahí. Hay determinadas especies que están habilitadas para cazar, pero para eso necesitan una serie de requisitos, digamos, por empezar, la habilitación por parte del área de flor y fauna de la Dirección General de Fiscalización, permiso del dueño del campo y otra serie de requisitos, ¿no es cierto?, para poder ejercerla. Claro, no es que yo salgo a cazar, hace un día tal, me voy a cazar, busco la camioneta, varios amigos y salgo a cazar. Así es así. Claro, no, 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 tiene una serie de requisitos, digamos, para hacerlo legalmente al tema de la caza, ¿no es cierto? Y después de ahí en más, ¿no es cierto?, muchas veces ocurre que muchos andan con las armas sin la documentación, muchas veces, llámese porque ya viene ese arma, la tienen de forma ilegal, por así decirlo, porque no tienen documentación o porque alguno tiene un arma que la trae de herencia y demás, ¿no es cierto?, y bueno, y terminan, más allá de la contravención a la ley de caza, terminan cometiendo un delito de acuerdo a lo que contempla el Código Penal argentino, ¿no es cierto? Tal cual. Y hay armas también que se caracturan ya de guerra, ¿no es cierto?, para el calibre. Sí, sí, bueno, eso de la clasificación ya es otra, digamos, ya es otra cuestión más minuciosa, digamos, que contempla la ley para otorgar las habilitaciones y demás. En este caso, digamos, toda arma de fuego, digamos, que no tenga la documentación correspondiente ya está infringiendo esa normativa del Código Penal, ¿no es cierto? Los procedimientos fueron llevados a cabo por el personal de las distintas brigadas que tenemos, de las 29 brigadas que tenemos en la provincia. Los departamentos que ahí estuvieron, digamos, esos procedimientos fueron Gualeguaychú, Gualeguay, Ile de Vicuí, Victoria, Nogoyá, Federal, Colón y Feliciano. En el caso de Gualeguaychú, a través de la brigada del Potrero, realizó un procedimiento en lo que es la Reserva Natural del Potrero. Ahí secuestraron un arma de fuego, un fusil 308. En el caso de Victoria, digamos, se realizaron procedimientos tanto en la parte, digamos, territorial ahí, la brigada de Pajonal, en la zona del distrito Pajonal, como también una de las brigadas que tenemos en la parte de las islas de Victoria, que ese procedimiento lo llevaron a cabo en un arroyo, en el arroyo Cariaga, ahí. Un arma que secuestraron a una persona que se transportaba en una embarcación. Y, bueno, en el caso de otras brigadas, como el caso de Nogoyá, lo han hecho en la zona del Garrobito, uno de los procedimientos, y otro procedimiento en la zona de cercanía de Hernández. Y, bueno, en el caso de Federal, también ahí secuestró un número importante de armas, un grupo de personas que se transportaban en dos camionetas cazando, secuestraron cinco armas de fuego. Y así, sucesivamente, los procedimientos realizó la brigada de Feliciano, realizó otro procedimiento también, como le viene diciendo, en el departamento de Feliciano. En distintos lugares de la provincia se está trabajando. Y así, sucesivamente, los procedimientos realizó la brigada de Feliciano.